¿Qué onda pollitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con este video te invito a que dejes tu like y también te suscribas a este canal. Pollitos, ya salió el calendario semanal de Free Fire y esto es lo que vendrá a nuestra región. Lo que se vendrá el día miércoles será a la tienda del hacker y vean esa pared glue está demasiado bonita. Y también pues hay varios skins de personajes que también se ven buenísimas cracks. El día jueves va a haber un evento de recarga, sí, y esta recarga es granjera. Van a haber varios premios y solamente ese día te los puedes llevar. Para el día viernes se viene el supermercado. Sí, van a haber varios skins de personajes que están demasiado épicas y tú este mismo día te las puedes llevar. Para el día sábado va a haber otra recarga, sí. Aquí como muestra hay recarga del sartén, de la espada y también de la katana y también de unos jaguares que están demasiado bonitas las skins. Para el día domingo se viene esta skin de la mujer que pues, esta skin me gusta en lo personal. La verdad es que yo no uso skin de mujer pero esta se ve muy épica. Para el día lunes se viene la ruleta mágica de plan Bermuda Shinobi. Sí, esta skin es de lo personal de la colaboración que hizo Free Fire con la casa de papel. Y para acabar el día martes se viene otra ruleta de la suerte a solo 9 diamantes. Sí, te podrás ganar este carrito. Bueno pollitos hasta aquí ha llegado este video y si te sirvió esta información deja tu like y también suscríbete. Bueno chicos sin más que decir nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.